Me alegra las expresiones del compañero ministro, no esperaba tantos halagos, no solamente para quien habla, sino para todos los formoseños, porque este es un proyecto, es un modelo que lo hemos construido todos juntos. Y este es un pueblo esclarecido, pero por sobre todas las cosas, es un pueblo agradecido. Y aquí, la prensa nacional dice de nosotros que esta es una provincia hiperkinerista. No nos preocupa, en absoluto, porque nosotros sabemos lo que somos. Nosotros somos peronistas. Pero, como somos un pueblo agradecido, no podemos olvidarnos de Néstor, no podemos olvidarnos de Cristina, no podemos. Seríamos desagradecidos, porque ellos nos escucharon. Nosotros teníamos un modelo, teníamos un proyecto, pero no teníamos con qué llevar adelante. Y ellos nos dieron esa herramienta a través del acta de reparación histórica. Y, recién compañero, usted ha mencionado todas las obras que vamos a reiniciar. El acta que hemos firmado con el, usted dijo candidato, no era todavía candidato, era precandidato porque todavía no fue las PASO. Fue el 7 de agosto del 19. En Rosario firmamos con nuestro precandidato, Alberto Fernández, el acta de compromiso federal para Formosa. Serán cinco puntos. El primer punto dice, reactivar las obras paralizadas por el gobierno nacional. El ministro está cumpliendo el primer punto. O sea, hay cuatro puntos más. Primer punto. No voy a leer los otros puntos, pero demuestra, para un botón, un botón basta demuestra. Así que están cumpliendo, el señor presidente, a través de la gestión de su ministro, está cumpliendo con lo que había suscrito. Nosotros lo vamos a hacer recordar. Lo vamos a hacer recordar siempre de lo que habíamos firmado. Gracias.